Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde, pasadas un poco. 13 de septiembre, domingo. El año es 2020. Y yo les mostré un video a las 9 y media de la mañana. Hoy. Terminamos hace un par de horas de trabajar. Ahora estamos disfrutando, obviamente, de estar en este paraíso. Tomándonos unas cervezas y teniendo unas carnes asadas y tal. Trabajamos 4 horas. Hicimos un gran avance en el acceso a la playa. Muy hermoso. Les voy a enseñar un video sobre ello, pero... Lo que les quiero mostrar es esto. A las 9 de la mañana... Estábamos justo en el mismo punto aquí. Y se veían las pequeñas islas o rocas, como quieran llamarles. Aquí cerca. A menos de... Yo diría que están a un kilómetro. Tengo planeado nadar hacia ellas. Ah, hermoso. Miren. Miren qué hermoso. Los cuervos gigantes. Ravens. En fin. Eso fue a las 9 y media de la mañana. A las 3 de la tarde, que son ahora, pasaditas. Miren cómo está el humo. No se ve nada. No se alcanzan a ver ni las islas. Es impresionante cómo este apocalipsis nuestro nos está llevando poco a poco. Porque aquí en este canal yo les he mostrado escenarios parecidos desde hace más de dos años. Porque cada verano tenemos el mismo problema con los humos de los incendios forestales. Pero esta vez es diferente, porque en años anteriores lo que yo les mostré eran los humos de los incendios aquí en Canadá. Aquí en British Columbia. Aquí en la costa oeste de Canadá. Pero este año, todo este humo que no nos deja ver ni siquiera un kilómetro más allá, son los humos de los estados de Washington, Oregon y California. Los incendios forestales más devastadores en la historia registrada de la costa oeste de los Estados Unidos. Así las cosas. Y dentro de una media hora, una hora, no sé, voy a nadar. Así, con el humo. Piensen en ello.